Se quedaron gratamente sorprendidos de la manera de trabajar, del caserillo, de las fincas, de Isabel, de mí... ...y al de dos días nos envió un fotógrafo y fuimos portada del cuadernillo de gastronomía de New York Times. Para empezar, un poco de geografía. Zarátamo es un municipio de la comarca del Gran Bilbao y está ubicado entre Arrigorriaga, Galdacao y Basauri. Y otro detalle, el río Nervión lo atraviesa antes de convertirse en ría en el Bocho. Pero no te apures Arguiñano, que aunque Zarátamo esté rodeado de grandes núcleos urbanos, seguro que sigue conservando mucha esencia del mundo rural, esa que tú buscas en las historias a bocados. Esencia que, tengo que decir, se te da muy bien encontrar. A ver qué descubres hoy entre sus 1.700 habitantes. Y para empezar, un poquito de surrealismo. Porque ahí va Joseba, todo un joven de su tiempo, imagen del hombre contemporáneo, a punto de empezar una conversación con el mismísimo Anás. En su vida se habrá visto metido en una de estas. ¿Y tú quién eres? Yo soy Anás. ¿Anás? Pero yo vivo en la época de los vaqueros en el siglo XXI. ¿Tú de qué año eres? Yo soy del año 30. ¿Del año 30? ¿Y qué es eso que llevas puesto? Esto es el hábito de un miembro del Sanedrín. Yo formo parte del Consejo de Sacerdotes y Ancianos para gobernar el pueblo judío. Mi proyecto actual es presentar historias a bocados. ¿Y el tuyo cuál es? El mío, urdir la trama para que se cumpla la muerte de Cristo. Ulala, vas a pasar a la historia de una manera un poco chunga, ¿no? Es lo que toca. Bueno, ¿no conocerás un tal Alfredo que he quedado con él por aquí? Alfredo soy yo, yo sé. Ah, vale, vale. Ya me estoy tranquilo. Que vale así. Me vale mucho más, mucho más. Que tengo 33 años y ya estaba cagado. Pensaba que tenía que hacer de Jesucristo. Bueno, lo podemos pensar y para años siguientes hablamos. Este es el último año. Luego ya no puedo hacer más. Sí, sí, sí. No te preocupes. Aquí es bienvenido todo el mundo, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues te metes en el papel de lleno, ¿no? O sea, te lo pasas bien. Sí, hombre, claro, de eso se trata. Al final haces una interpretación en la calle. Haces una interpretación. Es algo vecinal, es algo muy íntimo, muy nuestro. Pero se trata de hacerlo bien, de representar las últimas horas de la muerte de Cristo lo mejor posible. Vale, pero cuéntame un poquito cuál es la historia de Anás, el papel de Anás. Vamos a ver. Los judíos se rigen. Cuanto más mayores son, más sabios. Entonces, Anás es el que por detrás, como no tiene potestad de juzgar ni nada de eso, porque lo hace el sumo sacerdote, por detrás es el que va tocando las teclas junto con Caifás, que a la vez es su yerno. Van tejiendo para urdir la trama, para quitar del medio a Cristo, que era el que les estaba... Mareando la perdiz. Mareando la perdiz, revolviendo al pueblo, sobre todo revolviendo al pueblo para quitar los poderes establecidos. Pero, ¿dónde y cuándo hacéis esto? Vamos a ver. El municipio de Zarátamo, en uno de los barrios que diríamos es Arcocha, perteneciendo a lo que es el municipio de Zarátamo, celebra cada Semana Santa, jueves y viernes santo, desde hace más de 50 años, las últimas horas de la vida de Cristo. Entonces se hace en la calle, aquí esto es vecinos en la calle, se va recorriendo todas las calles del barrio. Empezamos aquí, en los pórticos de la iglesia, bajaríamos a los jardines de detrás de la iglesia y desde ahí arrancaríamos lo que la iglesia conoce hoy día por el Viacrucis. Y para hacer esto tendréis que practicarlo, entrenarlo, esto será como rodar una peli, ¿no? Bueno, más o menos, sí, ensayamos evidentemente, desde el mes de octubre, así empezamos a preparar los ensayos. No ensayas todos los sábados, los primeros meses, luego ya es todos los sábados a apretar hasta el último día. Vale, y a ti ahora te toca hacer el papel de Anás, pero ¿te ha tocado también hacer algún otro papel? Sí, claro, claro. Después de empezar de niño, pues empiezas como todos, empiezas a participar en el pueblo y luego, los he hecho todos, pero los más importantes o los que más huella han dejado en mí ha sido el de Judas, el de Cristo, el de Pilatos, buenísimo, el de Herodes es muy divertido y serio y con soberbia el consejo de los sacerdotes Anás. Vale, ¿y después qué te toca? Porque ya, después de Anás, ¿o ya te jubilas ahí? Bueno, ya para eso está el grupo de dirección artística, que son los que ellos deciden y yo estoy para ellos, para lo que ellos quieran. O sea, para esto tenéis director, guionista, tenéis todo, ¿eh? Sí, 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 nosotros tenemos un guión establecido, tenemos un grupo de dirección artística, que son los que manejan los ensayos y deciden el reparto, peli, como una peli. Perfecto. Bueno, peli, teatro. Pues después de dar el teléfono a los guionistas o a los que preparan esta historia, y yo tengo 33 años, yo creo que con un poco de barba y podría hacer dejo en sucursos, ¿no? Sí, sí, bueno, el de este año ya lo tenemos, ya está preparándose, o sea que... Ay, qué pena. Pero podemos hablar para próximos años. Perfecto. Y dicho esto, ¿qué? ¿Nos toca comer algo o qué? ¿Algo de esa época o qué tenemos para comer? Algo vamos a comer. ¿Algo vamos a comer? Sí, sí, sí. Perfecto. Pues dicho lo que me has dicho, vamos a comer algo y me sigues contando más historias. Sí, vamos. La que montan Alfredo y los demás vecinos de Zarátamo en cada Semana Santa. La lían tan gorda que necesitan hasta guión. No como tú, Joseba, que vas por los pueblos a pecho descubierto. Ya, ya sé que tú no eres actor y que no interpretas ningún papel, y ya, ya sé que cuando preguntas si habrá que comer algo es porque tienes hambre de verdad. Porque eres así. Y sí, que vale, que estamos en invierno, que este es el tiempo que tiene que hacer, que hasta ahora poco hemos tenido, que todo verde está muy bonito. Pero, ay, ya está bien tanto llover. Menos mal que hay mujeres como Tina, que no perdonan el paseo de todos los días por nada del mundo. Y tú, Joseba, lo tienes claro también. Si tienes que mojarte, te mojas. Pues ala, a mojarse. ¡Qué bien andamos paseando, eh! Sí, sí, a pesar del día que hace. Que cuando nos culinamos los hombres nos quedamos mirando las obras. Y las mujeres, ¿nos dan por el paseo o qué? Bueno, a mí me gusta. ¿Te gusta pasear? Me gusta pasear, sí. Siempre me ha gustado mucho pasear. ¿Sí, no? Sí, sí. Y ahora lo hago pues un poquito porque me gusta y otro poco por prescripción médica. ¿Por el médico? Sí. ¿Te ha mandado a andar o qué? Sí, 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 sí. Tengo que andar todos los días una hora. Jope, pero bueno, por lo menos no te ha prohibido nada, ¿no? No, 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 no. Bueno, si es andar, eso es salud. Bien. ¿Y tú eres de aquí, de Zátamo? No, yo soy de Palencia. ¿De Palencia? De un pueblo que se llama Palentinos. Palentinos, vale. ¿Y qué llevas? ¿Mucho tiempo aquí? ¡Buah! 60 años. ¿60 años? ¡Jope! Vino con nueve, tengo 69, pues 60 años. Joder, bueno, bueno, mucho, ¿no? Lo siguiente. Anda que no habrá llovido aquí desde que has venido. Tanto como hoy o más. Sí, ¿no? Tanto como hoy. Bueno, y a ti se te ve una señora activa, ¿no? ¿Qué tal esto de la jubilación? Bueno, pues muy bien. ¿Muy bien? Muy bien, sí, sí, sí. Ahora te cuesta, ¿no? Parar de golpe. Ay, pero ya he trabajado bastante. ¿Ah, sí? No, no, no me ha costado, no. O sea, venía bien, ha venido bien, ¿no? No, sí, sí, sí. No me ha costado pararme, no. Bueno, de hecho, parada a parada no tampoco estoy. Sí, ¿no? No, no. Hombre, las mujeres nunca paráis. En casa siempre hay tareas y la verdad es que las de antes estáis al pie de cañón siempre. No, y cuando se para, malo. Sí, malo, ¿no? Malo, malo, sí, sí. Bien. ¿Y de qué te jubilaste? ¿Qué es lo que estabas haciendo? Pues a lo último, a lo último he estado en el bar de mi hijo. He estado 20 años. ¿20 años? Anteriormente había tenido una tienda de pastas, frutos secos, encurtidos y tal, que también estuve 10 años. ¿Sí? ¿Y todo eso aquí en Zanatamo? A ver, el bar, sí. La tienda la tuve en Lejona. Vale. Y anteriormente pues había trabajado en diversas cosas. Había estado de cocinera en el hospital de Cruces, en la residencia de ancianos de Lejona también estuve. Y bueno, pues, así. Así la vio. Bueno, pues con lo que me estás diciendo, y además que has sido cocinera, seguro que tienes algo rico rico para comer con el fresco que hace hoy aquí. Sí, hombre, sí. Unas patatas a la importancia que entran muy bien. Sí. ¡Oh, qué lujo! Sí, sí, sí. ¿Y dónde vamos a preparar? Pues, en el Choco. ¿En el Choco? Sí. ¿Pues qué, vamos para el Choco o qué? Vamos para el Choco. Venga, vamos a hacer. Si es que con la que está cayendo en Zarátamo es imposible estar en la calle. Y eso que en el caso de Tina, el paseo se hace obligado por ser prescripción médica. Daba cosica ya veros ahí, con semejante chaparrada. Venga, a entrar en calor, a resguardarse de este clima y a cocinar patatas a la importancia. Y calor, y del bueno se ha encontrado Joseba en el Baserri de Roberto. Hay fuego en la chimenea, ingredientes sobre la mesa y dos copas de chacolí preparadas. Y no hay que olvidar que el chacolí es otra de las perdiciones de nuestro presentador. ¡Qué suerte tienes, chaval! ¡Carpe diem! Cuéntame, ¿dónde estamos? Estamos en Uriondo. Este caserío se llama Uriondo. Y en este caserío hacemos chacolí, que se llama Uriondo. Y podemos comenzar probando un poquito. Perfecto. Así es como me gusta empezar a mí las historias. ¡Qué bueno! A ver... ¡Qué cosa más rica! Frescura, fruta, acidez... Una maravilla. Frutuosidad. A mí es que con esto ya no me hace falta ni comer. Esto es un lujo. Hombre, algo habrás que comer también, ¿no? Sí, un poquito sí, para no marearnos, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Qué me tienes preparado aquí que vamos a comer? Vamos a preparar un plato de temporada de vendimia. Se nota que estamos en Vizcaya aquí, ¿eh? Bacalao, bacallo. Bacallo, va. Pimientos con bacalao. ¿Pimientos con bacalao? Con bacalao. Con una particularidad. El bacalao... Pero eso... No se desala. Eso me estaba extrañando aquí. Esto está como salado. Eso le hace falta 24, 48 horas en agua para comer, ¿no? En absoluto. ¿Tal cual? Asar, desmigar, lavar con agua y añadir a los pimientos. Que están elaborados sin sal. Vale, o sea, la sal le va a aportar el bacalao. Exactamente. Pero ¿cómo asar? ¿Así tal cual lo asas? Así tal cual. Este es un plato de temporada que se hacía en las fechas de que había pimientos. Ahora pimientos hay en cualquier momento. Siempre ha habido. Se embotaban, etcétera. Vale, o sea, esto es más de cuando se acaba el verano. ¿Cuándo se comía esto? De septiembre y octubre, cuando se estaban haciendo los pimientos en casa, cuando se estaban asando para embotar o para conservar, y la bacalada, que estaba siempre colgada en la puerta del caserío, se cogía un trozo y se echaba encima de la parrilla. Y el día, cada día, de vendimia, que generalmente no se solía hacer una comida, sino un almuercito discreto, una Mike Taco, y luego se comía a la tarde, a las seis, seis y media de la tarde. Cuando se acababa de trabajar, ¿no? Sí. Hacíamos una vendimia en su momento, después modificamos. También mi ama se murió y entonces ella era la que nos preparaba estas cosas. Pero hacíamos una comida fuerte, una merienda, una fari merienda a la tarde, con la gente que estaba en casa, que había venido a ayudarnos, o que se quedaba a continuar con nosotros. Y preparábamos el plato para terminar la vendimia. ¿Tu ama era de aquí también? Sí, bueno. O sea, mi ama era de aquí. El caserío este era de... De Sorriquetas. De Sorriquetas. Mi haitite, yo he conocido de Sorriquetas. Haitite y todo. ¿Cuántos años llevabais aquí? En una referencia que encontramos con motivo de un 50 aniversario del matrimonio de mis haitites, de la boda, y encontramos a Benito Sorriquetas, que había venido de pastor a Lemona, a Lemoa, y se asienta en Oriondo, en este punto. En este mismo caserío. Eran finales del 18. Vale. Y a esta casa, donde mi ama, se casa mi haitite, Agustín. Vale, o sea, tu padre viene de fuera. Viene del caserío de Arguinchón, que está allí enfrente. Bueno, o sea, tampoco se movió... Tampoco estaba muy lejos. No. Y viene, pero viene donde Sorriquetas. Pero han pasado muchos tiempos, un tiempo importante, y nosotros le dimos la vuelta a este caserío. Le dimos la vuelta a este caserío. ¿Cuál fue la clave para darle la vuelta al caserío? Pues el chacolí. ¿El chacolí? El chacolí. El chacolí fue lo que nos permitió, que ahí te llama, cuando ya eran mayores, dejaran aquellos de los que habían vivido siempre en el caserío. Nunca trabajaron fuera de casa. Que eran las vacas. Mi ama era pillar la lechera. Wow. Entonces, había que conseguir que dejaran de trabajar. Y no era fácil. No era fácil porque se encontraban con que no eran nada, que no hacían nada, etcétera. Y entonces, tomamos una decisión que creo que fue acertada, por donde nos encontramos ahora, que fue la de transformar lo que eran algunas, la práctica totalidad del pastizal y las huertas, en una viña, y mantener una pequeñita que teníamos, y mejorar la manera de trabajar, de producir. En definitiva, entrar en una viticultura del siglo XX seria. Y eso lo hicimos en 1985. Y hoy, eso ha hecho que mi hermano viva en lo que era el camarote del caserío. Yo vivo aquí, y en donde estaba la cuadra, está la bodega. Vale. O sea, que la viña ha sido un antes y un después del caserío. Efectivamente. Ninguno de los dos vivíamos aquí. Y posiblemente, si no hubiéramos tenido esa idea del chacolí, no habríamos vivido aquí. Sí, sí. Habríamos tenido el caserío, etcétera. O igual se habría caído. A saber. Efectivamente. Eso es lo que le ha dado vida y le ha dado riqueza al caserío. Sin duda alguna. Pues bueno, vamos a beber un poquito más y... Pues por sorquetas y por ibarreches, que son los responsables. Habrá que comer un poquito también, ¿no? Pues sí, pero primero vamos a hacer una cosita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un trabajito en la bodega. Perfecto. Bueno, Tina, qué bien estamos aquí. Estupendamente. Me has dicho que me vas a hacer algo típico de tu tierra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí. Patatas es la importancia. Con ingredientes muy sencillos vas a ir a un plato de la leche, como digo yo, ¿no? Muy rico. Muy rico. Vale. ¿En qué te puedo ir ayudando? Pues mira, si quieres ir pelando las patatas. ¿Yo te voy pelando patatas? Sí. Perfecto. Con una yo creo que de momento... Con la grande nos vale. Yo creo que sí, porque de ahí sale mucho. Vale. Perfecto. Me tienes que contar cómo llegaste aquí al País Vasco. A ver, mi hermana mayor ya vivía aquí. Se había casado, tenía aquí su familia, vivía en Deusto. Vale. Entonces se murió mi padre cuando yo tenía siete años. ¡Ay, qué joven se te fue, ¿no? Y entonces pues ya mi madre tenía que trabajar sus tierras. Y entonces ya pues a la de un año así de morir mi padre ya nos bajamos a vivir al pueblo de mi madre. Y bueno, pues allí estuve, no sé, que sería un año aproximadamente. Luego ya nos vinimos para acá. Me vine yo para acá. Porque la mano podía con todo, con las tierras, los niños, otro... O sea, era un pueblo... A ver, mi madre tenía tierras, pero claro, había que trabajarlas, era ya sola. Ya mis hermanos ya se habían venido todos para acá. Entonces... ¿Tú qué eres, la pequeña de la fama? No, tengo otra más pequeña. Otra más pequeña. Otra más pequeña. Otra más pequeña, sí. Pero ya los hermanos mayores ya andaban por las Baís Vasco. Sí, sí. Ya mi hermana la mayor ya había ido trayendo primero a uno, luego a otro así para acá. Y bueno, ya quedábamos solo mi hermana la pequeña y yo. Vale. Y ya me vine yo. ¿Con cuántos años viniste para aquí? Con nueve años. ¿Con nueve añitos solo? Con nueve años. ¡Jope! O sea, te viniste a estudiar. Claro, claro. Claro. Sí, sí, sí. Luego ya... ¿Y cómo fue el viaje ese? ¿Tendrás algunos recuerdos? Bueno, pues sí, no tengo muchos. A ver, tengo la imagen del viaje. Mi madre me puso en el tren, me llevó hasta el tren. ¿Cómo me puso en el tren? Me llevó al tren, vamos. Me bajó desde el pueblo hasta el tren. O sea, ¿no viniste con tu madre? No, no, vine yo sola. ¿Sola? Sola. Con nueve años. ¿En aquella época? Hoy día impensable. ¡Jope! En aquella época, pues sí. Tampoco sería yo única, me imagino. Habría más. Pero no, a ver, explícame. Entonces mi madre... Ella te llevó al tren y tú viniste aquí sola en todo el camino. Sí. Mi madre, a la señora que estaba sentada al lado donde me sentaba yo, pues le dijo que a ver si me echaba, me cuidaba un poquito hasta llegar a Bilbao, que en Bilbao me estaban esperando. ¡Ope! Y la otra, la señora dijo que sí, y bueno, pues yo vine todo. Y no recuerdo tampoco mucho de la señora ni nada, pero bueno. ¿Y qué te pareció cuando llegaste aquí a Bilbao? ¿Qué recuerdos tienes? A ver, cuando llegué a Bilbao, pues hombre, todo era grandioso. Porque yo vivía en un pueblo que éramos muy pocos habitantes. Como en el campo, ¿no? Eso es, sí. Era rural, en fin. Y llegar aquí, pues hombre, ver coches, ver gente por la calle, ver... Ya la industria estaba aquí muy metida, ¿no? Claro, claro, claro. Eso sería, no sé, el año 57, 58, por ahí sería. Entonces me imagino que cuando viniste tu hermana te apadrino y te quedaste con tu hermana a vivir o algún hermano, ¿cómo lo hiciste? Bueno, estuve con mi hermana unos poquitos días porque ya seguido me llevó al colegio. Estuve interna en un colegio, que ya estaba mi hermana también, la otra hermana también allí, entonces ya estábamos las dos. ¿Y hasta cuántos años estuviste ahí? Hasta los 14. Hasta los 14 años. Hasta los 14 años, sí. ¿Y ahí a dónde saliste? De los 14 años ya me vine, me trajo mi hermana otra vez a su casa, estuve, estaba en su casa, y luego ya me buscó una casa para ir a trabajar. Vale. Y ya me puse a trabajar. Que yo muchas veces pienso, ¿qué haría yo a los 14 años en una casa? No, porque hoy en día dices, una niña de 14 años... Vamos, vamos, que yo no... Bueno, fíjate, recuerdo, lo que más recuerdo de aquella casa era el baño. Era un baño negro, todo de mármol, todo negro. Y es lo que más recuerdo de aquella casa. Y, bueno, luego tenían una niña que yo tenía 14 años y ella tendría unos 8 o 9. Y aquella conmigo es que, vamos, yo era como un ídolo para ella. Claro, porque tú fuiste como la hermana mayor de ella, ¿no? Algo así, algo así. Claro, estaba sola y yo me imagino que lo único que haríamos sería jugar. Porque yo no... Es que no recuerdo yo tampoco de qué habría hecho allí en aquella casa. Pero bueno, estuve un par de años, ¿eh? Bueno, que estamos aquí dándole a la charla, charla, y va, hay que rematar la comida. ¿Con qué te puedo seguir ayudando? Pues mira, yo empiezo a cortar las patatas. ¿Sí? Y tú, si quieres, vete metiendo un huevo. ¿Uno? Sí, yo creo que con uno. Un huevo, vale, va. Voy partiendo. Que eres una jabata, tú, viniendo aquí con 9 años sola y sacándote la vida para adelante. Pues bueno, eran otros años, eran otras historias, ¿no? Pues vamos acabando la receta, la hacemos y en la mesa me sigues contando más historias. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Cuéntame, ¿qué me vas a hacer? Vamos a rellenar una piña. ¿Una piña rellena? Piña rellena. Qué buena, ¿no? ¿Vas a preguntar también a ver piña rellena de qué? Como pregunta todo el mundo. No, pero viendo lo visto me da que te vas a hacer como unas natillitas o un merengue. ¿Qué? Ahí vas, ahí vas. Ahí vas, ahí vas. Bueno, vamos al tute y así aprendo y más. Ya sabes que un repostero, pero siempre atento, soy muy joven y tengo mucho para aprender. Bueno, bueno. Esto es una osadía. Hacer un postre con un repostero. Bien. Eres un tío atrevido. ¿Y esta piña que me has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Para impresionarme? ¿Controlas? ¿Vienes del trópico? Bueno, vamos a ver. Rellenar una piña con un repostero, pues igual es para impresionarte. Pero no, vamos a hacerle un homenaje a mi guapita. ¿A tu guapita? Sí. Me imagino que esa será tu novia o tu mujer, ¿no? Mi mujer, sí. ¿Tu mujer? Sí, sí. Es mi mujer. Vamos a hacer lo que cociné con ella la primera vez, que es la que me ha inculcado el amor a la cocina. Guau. O sea, ¿tú con esta receta la conquistaste o cómo fue la jugada? Pues no, no precisamente. Es más cómico la conquista, pero bueno, vamos a ver que tiene algo especial. A ver, cuéntame, cuéntame. Que iba por la calle y un borracho iba dándome la lata y me metí en un bar y allí estaba ella. Joder. ¿Te parece bien la idea? Maravillosa. Todo lo malo algo bueno tiene, ¿no? Se suele decir. Claro, claro. Una mala tarde la tiene cualquiera, pero a mí aquella, pues mira, ha sido buena tarde. Treinta y cinco años juntos. ¿Treinta y cinco años llevas juntos? ¡Bien! Treinta y cinco años. ¡Santa paciencia tiene! Entonces, ¿cuántas piñas rellenas le has hecho ya? ¿O le hiciste una ya en el sistema? Cuéntame. Con la primera que se hizo ya se quedó el plan fijado. Bueno, vamos a coger un poco de la pulpa de la piña para diluir una cucharadita de maicena. Vamos a echar aquí una cucharada, un poquito más. No, no, vale, vale, así. Vamos a diluirlo en frío, siempre en frío. Harina de maíz, ¿no? Me imagino que lo sabrás. Sí, sí, si no se hacen grumos. Efectivamente. Vale, bueno, entonces ahora te separo las claras yemas. Perfecto. Esto, la harina de maíz con el jugo de la piña la echamos al resto de jugo. Vale, ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a poner... Tenemos la pulpa, la harina de maíz y las yemas ahí dentro y vamos a poner al baño María a hacer, ¿no? Vamos a poner al baño María con un truco arguiñano. ¿Eh? A ver. Truco arguiñano. Vale, vale. Me lo sé. Garbanzos en el agua para hacer al baño María y que corra el agua entre los dos recipientes. Que no tenga contacto con la suela. Efectivamente. Perfecto. Alfredo, ¿tú eres de aquí? No, no. ¿No? No. Yo soy hijo de migrantes. Soy nacido en Huelva. Ah, ok. Mi padre era minero en las minas Cobre, en Río Tinto. Y en el declive de la mina en los años 70, concretamente en el año 72, empieza el declive de la mina y mi padre decide que tiene que buscarse la vida porque aquello no es futuro. Entonces, tiene unas ofertas de trabajo y decide por azar, decide que la mejor oferta o la que más le gusta es esta, que ya que tiene compañeros de trabajo que han venido antes. Vale. Entonces, le dice que se vive muy bien, que la vida es buena, que él ya conocía. Era que era un muy buen trabajo, mejor que el de la mina. Y decide venirse en el año 72. ¿Y tú cuántos años tienes entonces? Yo vengo con 7 años. Con 7 años. ¿Tú ya tienes algún recuerdo de cuando vivías ahí? Sí, sí, sí. Yo tengo muchos recuerdos. He sido un niño feliz dentro de lo que era ir a la escuela, echar una mano con el ganado. Te pusiste triste cuando llegaste aquí. Para unos niños suele ser más duro, ¿no? Hombre, el cambio fue duro. Lo que pasa es que eres un niño y te adaptas enseguida. Mi vida de adolescente en el pueblo ha sido estupenda. Jugar a hacer pizzias, a arcos y flechas, que igual todo eso ni es conocido. Poner clavos en las vías para hacer las puntas de las flechas. Eso ya sí, eso sí. Eso has hecho. Y cascozones. Y las cacharritas de los extintores y eso poníamos ahí. Efectivamente. Jugar... Nos hemos criado en la calle. Ha sido una infancia feliz. Arcos no había hecho, arcos no había hecho. Yo sí, sí. Bueno, Alfredo, aquí ya nos queda poco, ¿no? Meter esto a enfriar. Esto ya está. Aquí vamos a meter a enfriar. Montar el merengue. Montar el merengue. Gratinar. Y a comer, lo bueno. Efectivamente. Que quiero que me sigas contando las cosas de la profesión viviente y muchas más cosas de ti. Vale. Venga. Vaya piña rellena que se ha sacado Alfredo de la manga, con historia de amor incluida. Ya das envidia, Joseba, envidia de la buena. Porque aunque los platos que se hacen en historias a bocados se pueden comer con los ojos, tú te los acabas tampando. Y el resto no. Y eso no es lo mismo, ¿no? Roberto también tiene entre manos un buen plato. Pimientos asados con bacalao desmigado. Pero antes de llevarlo a la mesa para degustarlo, quiere enseñarle a Joseba la antigua cuadra del Baserri que se transformó en la bodega de Chacolí Uriondo. Y ya puestos, habrá que currar un poquito, ¿no? Pues estamos... ¿Dónde me has traído? Estamos en la bodega. En lo que era la cuadra del caserío. O sea, esto es lo que habéis preparado vosotros, ¿no? Esto es la transformación del caserío. Vino motivada por esto, por la necesidad de la bodega y preparar los sistemas para hacer nuestro vino. Ahora estamos etiquetando lo de Estados Unidos. O sea, esto va para las Américas. Exactamente. Le ponemos la etiqueta en el bollete y detrás lo suyo del norteamericano. Así se pone en inglés, ¿no? Exactamente. Con un warning que tiene, etcétera. Tú no has vivido siempre aquí, ¿no? Porque me has dicho que saliste a estudiar y que fuiste profesor. Efectivamente. Yo no he vivido siempre aquí. Nuestros aitas, lo que pretendían desde el principio era que sus hijos no fueran con ellos. Y su objetivo era mandarnos a estudiar. Porque fue duro la vida de ellos aquí en el caserío. Efectivamente. Y lo consiguieron. Nos mandaron a estudiar y estudiamos. Mi hermano estudió ingeniero y yo estudié psicología de Salamanca. ¿Y cómo te entró el veneno ese del Chacolí? ¿Cómo arrancas con esto de repente? Voy a seguir el resto, ¿vale? Sí. En 1982 ya había buenos movimientos del Chacolí, en Getaria, fundamentalmente. En Vizcaya había empezado a moverse algo. Y luego yo tuve la oportunidad, por estar en la Facultad de Psicología, de tener contacto con chacolíñeros guipuzcoanos de Getaria, de Zarauz. Y les pareció interesante la idea. Y me animaron. Vale, pero ¿cómo fue? ¿Tú estuviste en Guipuzcoa ejerciendo de profesor también? Yo trabajaba en la Facultad de Psicología y después trabajé en Ciencias Sociales y en Relaciones Laborales en Leyoa. Hasta que hace dos años me jubilé. Pero en todo ese ínterim yo volví al caserío. Volví al caserío el año 91. Vale. ¿Cuándo plantas las primeras cepas? En 1985 plantamos las cepas. ¿85? El 85. Es un buen año ese, ¿eh? Sí. Es el año que nací yo. Mira. Mira qué suerte, ¿eh? Qué curioso. Qué raíz echamos ese año, ¿eh? Efectivamente. Bien enraizadas están las cepas. Entonces, la primera cosecha la hicimos el año 87, el 88. Fue una cosa muy pequeñita. En una bodega vieja que teníamos detrás de esta pared. Una cosita muy pequeñita. Y muy manual, todo totalmente. Pero antes tus antepasados o tus abuelos también tenían viñas y hacían chacolí aquí. Aquí se hacía chacolí como en todos los baserris de Zalátamo. Vale. O la mayoría de ellos. Vale. Pero para consumo propio, ¿no? Sí. Pero donde hacían chacolí importante era en el caserío de Miaite. Vale. Donde Arginchón. Vale. E Ibarreche. José... O sea, que un poco sí traías ya en la vena un poco lo del chacolí. A Miaite no le desagradó la idea porque él había vivido en un baserri en el que el chacolí era muy importante. Vale. ¿Por qué Uriondo y no Osorriqueta? Que vosotros sois los Osorriqueta. Pues Uriondo es esta casa. Vale. En la escritura de esta casa la casería se llama Uriondo y es la que da nombre al barrio. Uriondo Oikoa, Uriondo Bekoa, Uriondo Usokoa, Uriondo... Vale. O sea, habéis visto y se menciona todo el barrio. Nos parecía que era más potente que el apellido, que Sorriquetas llevaban mucho tiempo, pero antes de que estuvieran las Sorriquetas estaba ya la casería de Uriondo. Vale. Es más la raíz. Exactamente. Vale. Con la marca registrada tuvimos un suceso aleatorio, pero muy favorable. Y es que en una Vinespo, en Intervin, en Barcelona, en 95, nos descubrió un importador norteamericano, André Tamers. Y es para él todavía el que le estáis trabajando estas botellas. Y ese hombre sigue llevándonos Chacolí, le hacemos vino para él y ahora le mandamos ya una partida y otra partida en el mes de mayo. Dos partidas importantes que nos suponen prácticamente el 50% de la producción. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y somos considerados en Estados Unidos. Nos conocen, nos reconocen. Tuvimos la suerte de que fuera una cata de Parker en USA y nos dio 91 puntos Parker. ¡Guau! A gusto, ¿no? Eso fue una medalla para vosotros. Inesperada, porque nadie estábamos en la línea de que lo cataran. Y eso hizo que viniera a visitarnos Eric Casimov, el director del cuadernillo de gastronomía del New York Times. Y vino acompañado por un chef, Mateo, un puertorriqueño. Y se quedaron gratamente sorprendidos de la manera de trabajar, del caserillo, de las fincas, de Isabel, de mí. Y al de dos días nos envió un fotógrafo y fuimos portada del cuadernillo de gastronomía de New York Times. ¡Guau! Y ahora que me mencionas a Isabel. Isabel, ¿qué? Es tu... Isabel, yo conseguí casarme con ella. ¿Conseguiste casarte con ella? No hace mucho tiempo. Nos casamos el 2013, aunque llevamos juntos 22 años. Pues yo ya con lo que me has dicho, lo que tengo ganas de es ya que además acabamos con esta caja. Correcto. Ir a comer y a ver si la conocemos. Muy bien. Que todavía no la conozco. Ahora hablamos un poquito de Isabel. Tina, y me has contado muchas cosas de ti, pero no hemos hablado de tu marido. ¿Tu marido es vasco? No, es también de Palencia, como yo. ¿De Palencia? Él es de un pueblo de al lado de Palencia capital, con lo cual es más al sur y el mío es más al norte. ¿Y dónde lo conociste? Lo conocí aquí en Bilbao, bueno, en Erandio, en el baile. De casualidad, ¿no? Conocerle a un paisano de ahí aquí. No, en el baile. ¿En el baile? En el baile. Es como se conocía antes la gente, ¿no? Ya, pues sí. ¿Y qué? Bueno, imagino que también ahora, ¿no? ¿Te tuve que pedir muchas veces la mano para que salías a bailar con él? ¿O cómo fue? No, no, no me resistí, no. ¿No? No, 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 no. ¿Pero ya le tenías echado el ojo? ¿Ya os conocíais un poco? No, bueno, no, no. Simplemente nos conocimos allí y lo que pasa es que, bueno, pues, como se dice, flechazo a primera vista. ¡Flechazo! ¡Jope! ¿Con cuántos años os conocisteis? Pues yo tenía 15 y él 18. ¡Joder, qué jovencitos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí, eh. Que ahora mismo yo tengo un nieto de 18 años y me parece imposible... Que tu marido tuviera esa edad, ¿no? Tuviera esa edad cuando... Le veías como un señor, ¿no? Sí, sí, no, no. Entonces para mí era estupendo, pero es que ahora me parece mentira. ¿Y os pusisteis rápido a vivir? ¿Os casasteis jóvenes o cómo fue? A ver, nos casamos cuando yo tenía 18 y él 21. ¿Cuántos hijos tienes? Tenemos cuatro. ¿Cuatro hijos? Cuatro hijos, sí. ¿Con cuántos años tuviste el primer hijo? El primero con 20. O sea, casar y... A los dos años. A los dos años el primer hijo. Sí. ¿Y cómo te sentiste acogida aquí cuando llegaste a Zaratamo? Pues bien, bien. Bueno, me intenté fácilmente porque como... Mi hijo mayor ya tenía la edad escolar. Al ir a la escuela pues ya te relacionas bien con... Sí, con las demás madres, con los niños que hacen amigos. Sí, sí. Entonces te sentiste acogida, pero cuando llegaste aquí te implicaste a tope también con el pueblo. Esto es un pueblito pequeño. Sí, claro. Empecé por intentar crear la asociación de padres. Porque tuvimos un pequeño problema en las escuelas que estaban haciendo los depósitos de agua y entonces había obras. Y claro, pues lo más fácil en aquel momento era mandar a los niños a casa. Entonces yo ya llegó un momento, ya después de una semana o dos semanas, llegó un momento que fui a hablar con el director y le dije pues que no me parecía... Lógico que los niños se quedaran sin clase. Lógico que los niños... Bueno, como que claro, si habría una asociación de padres, pues se podría arreglar con ellos y tal. Y le dije bueno, si ese es el problema no... Mañana tienes asociación. Eso es. Y formamos la asociación de padres. Los niños, efectivamente, al poco tiempo les acoplaron en la biblioteca. Ya tenían clase. No sé. Y bueno, pues eso fue en el año setenta y seis. Sería setenta y seis. Yo creo que era el setenta y seis. Y luego ya como ya surgió el tema este de la democracia y tal, pues bueno, pues no sé si porque tenía una cierta notariedad con el tema de la asociación, pues me propusieron presentarme a concejala del ayuntamiento. Y bueno, pues en principio dije que sí. Sí que has estado implicado, ¿no? Sí. En principio dije que sí. Bueno, pues bien. ¿Y qué balance haces de esos años de concejala? Bueno, pues hombre, son... Para mí fueron duros, porque claro, mis hijos también desde entonces eran pequeños, entonces tenía que trabajar mucho. Claro. Y ahora que ya estás jubilada y que te das tus paseitos por el pueblo y todo eso, ¿qué tal es ahora la vida? Pues muy cómoda. ¿Muy cómoda? De verdad que sí, que muy cómoda. O sea, entre semana pues tengo un hijo que está en casa todavía y otro que viene a comer. Y luego ya los fines de semana nos vamos a un pueblecito que hay de Burgos, aquí cerquita, que mi marido vive allí. O sea, ¿tu marido vive en Burgos y tú vives aquí? Sí. ¿Y por qué? A ver, el tema es... Porque estás cuidando a los niños, pues están mayorcitos ya tus niños. Ya, pero bueno, ellos trabajan y hay que prepararles la ropa, hay que prepararles la comida... ¡Uy, qué aguacho más buena tienes! También es verdad. También es verdad. También es verdad. Y luego pues mi marido ya lleva 12 años, me parece, allí viviendo. A ver, mi marido estaba muy mal. Estaba muy mal. Bueno, de hecho, le veíamos de día en día caer y le veíamos en una silla de ruedas. Estaba muy mal. ¿Sabíais que en poco tiempo iba a acabar...? Entonces, como el médico le había dicho, que su única medicina, porque una medicina farmacéutica no tiene para curarle lo que tiene, porque son lumbancias crónicas, lo único que tiene es para paliar un poco el dolor, nada más. Vale, sí. O sea, ahí él tiene problemas... Entonces, el médico, el doctor Guillén le dijo que su única medicina era ir a vivir al desierto de Almería. O sea, se entiende que es un clima seco. Vale. Por eso también. Entonces empezamos a mirar para acoger una casa, pues eso, en la Rioja o en sitios así... Más secos. Más secos. Bueno, y total, lo encontramos ahí en Burgos. Pero bueno, él se encuentra mejor. Hoy en día ya está mejor. Allí tiene ahora 72 años y está mejor que cuando tenía 40. O sea, con eso te digo todo. Pues qué maravilla, ¿no? Con eso te digo todo. Vamos a brindar por Rufino, que siga bien por vuestra vida, que es un poco rara uno y otro aquí con los niños. Sí, sí. Con los niños no tan niños. Bueno, gora zarátamo y gora las patatas. Vale. Vaya vida la de Tina. Viajó sola con nueve años en tren desde su pueblo palentino hasta Bilbao para buscarse la vida en Euskal Herria y aquí se la ha ganado con creces. Una jabata de mujer, como sueles decir tuyos, Eva. Qué emocionantes estas historias que se comparten a bocados. Y la historia de Alfredo también es la historia de la inmigración, esta vez la andaluza, que llegó hasta Zarátamo desde Andalucía en los años 60 y 70. Ha hecho de muchos personajes en la procesión viviente de Semana Santa y hoy con Joseba ha hecho de anás y también ha abordado otro papel, el de cocinero. ¡Qué ganas ya de probar la piñita esa! Ha llegado el momento bueno. A ver, a ver. Vale. ¿Esto qué? ¿Así entre los dos? No. ¿Le hay que darle de ahí o...? Vamos a hacer una cosa. Uno tira por un lado, el otro por el otro. Tú por aquella parte y yo por aquí, pero... A ver quién lleva antes a la mitad. Eso. Obedéceme. Desde arriba hasta abajo. Y hay que coger el merengue que tú está con la crema. Perfecto. Luego me criticas, ¿vale? Perfecto. Venga. Venga, va. Ay, qué bueno. Buen truco, ¿eh? ¿Para conquistar? Para hacer la primera comida, ¿sí? Muy bueno, muy bueno. Me tienes que contar un poco cómo fue cuando llegaste aquí, tus primeros días de traslado desde Huelva hasta Euskal Herria. Recuerdo perfectamente que nos llega un autobús a recoger a una aldea de 30 casas. Una aldea perdida en la sierra, en la zona alrededor de las minas. Nos recoge un autobús y nos lleva a Sevilla. O sea, has hecho un autobús porque fue a recoger más de una familia. Sí, sí, sí. Aquí en los años 70, sobre todo, que es cuando vinimos nosotros, venía un autobús cada semana. Joder. Salíamos domingo de la cuenca minera y llegábamos aquí miércoles. Y nosotros veníamos con la impresión de que aquí llovía siempre. 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 Aquí se vivía muy bien, pero llovía siempre. Y yo llego el día 19 de octubre del 72 y hacía un sol estupendo. ¿Y tú sabes lo que es un niño de siete años salir a la estación del norte y ver esos edificios? El primer recuerdo, tú me dices a mí, Bilbao de niño, montado en un taxi, la calle Navarra y el edificio de la Unión y el Fénix. Eso es lo que es, eso es, y el sol. Hombre, si aquí llovía siempre. Si empezaste bien, entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que al día siguiente empieza a llover. Sí, hasta hoy, hasta hoy. Casi, casi hasta hoy, sí. No, ese recuerdo es bueno. Luego nos llevan, esto se distribuye por empresas, la empresa se encargaba de todo. Te proporciona la vivienda, te proporciona colegios, material escolar, polideportivo. Teníamos de todo. O sea, veníais a full equip, lo que se dice, ¿no? Eso es. Ponían todo y... Eso es, eso es. Porque era gente que había salido de su entorno y entonces los tenían que poner de todo, ¿no? Esa era la condición del cambio. Y luego, ¿qué encontraste aquí en Zarátamo cuando llegaste? Encontramos, que luego lo entiendes ahora ya cuando pasaron los años, dos culturas totalmente diferentes, que no se unen. Que en el año 65 llega un sacerdote que observa todo esto. Un sacerdote joven que observa todo esto. Dice que hay que hacer algo para que esta gente se unan, convivan bien y demás. Y idea, aparte de otras mil historias, catequesis y todas esas historias, dice, hay que hacer algo que les tenga ocupados todo el año. Y crea la representación viviente, la pasión. Vale. Perfecto. Que relativamente, que realmente nos tiene después de 50... O sea, este párroco lo que vio es que sí que había algo que los unía, que era la religión, y con esto consiguió que la sociedad se uniera, ¿no? Sí, sí, sí. Al final lo que hace es un arrastre religioso, pero con un bien social. Social, social. Perfecto, perfecto. ¿Esto cuando arrancó tenía tanta fuerza como lo que tiene ahora? No, no. Esto nace como un acto muy sencillo. Las primeras representaciones casi se hicieron... Él contaba que se hacían dentro de la iglesia. Luego ya se hace lo que yo te he mostrado a ti. Con el teatro en la calle y a empezar ya a ir a más. El año 68 es la primera representación que tú conoces como lo que tú conoces. Lo que haces hoy en día. Lo que sea también muy humilde, ¿eh? No tiene nada que ver con la parafernalia que se prepara ahora mismo. Esto ha ido creciendo. Bueno, y échame alguna frase de tu guión del día que vas a hacer de Anás. Vale, a ver. Vamos a ver. Vamos a situarnos. Mucho he oído hablar de ti de un tiempo a esta parte, Jesús de Nazaret, pero temo que poco más vas a poder hacerlo. Tus vaticinios de destrucción y muerte acerca de esta santa ciudad han llegado a mí. Has sembrado pánico, incertidumbre, confusión. ¡Ah, buen sos! O sea, me estoy acojonando y todo. Esto es la leche, ¿eh? O sea, te metes en el papel, pero bien. Hombre, de eso se trata, ¿no? De hacerlo, hacerlo bien. Bien, ¿no? Pues con todo lo que me has contado y con lo que sabes de esto, vamos a brindar por la procesión, por Zaratamo y para que sigáis muchos más años haciendo esto. ¡Qué maravilla estar aquí! Y esta será la magnífica cazuela que hacía tu madre, ¿no? Exactamente. ¡Bua! ¡Qué lujaco! Os voy a servir un poquito, ¿no? Isabel, que tú eres la clave aquí ahora de la bodega. Cuéntame, ¿cuáles son las... lo más importante de la bodega? Pues lo más importante de la bodega, curiosamente, para nosotros no está en la bodega, sino que está en el campo, en el viñedo. Para hacer un buen vino es importante. Como para un cocinero la materia prima, ¿no? Si tienes una buena merluza, malo será que no salga rica en la cazuela, ¿no? Y bueno, para nosotros lo más importante es tener una materia prima que llegue a la bodega sana y que tenga una calidad, pues no óptima, sino muy buena. Claro. Entonces nuestros esfuerzos están volcados, pues en el campo, hacemos mucho trabajo, muy manual, porque somos muy pequeñitos. Tenemos una viñita muy recogida, pero bueno, entre los dos hacemos todos los trabajos que requiere esa uva que buscamos y esa calidad. ¿Vosotros también hacéis vosotros de enólogos, o sea, o traéis algún profesional a catar los vinos? Pues nosotros hacemos nuestros vinos y siempre tenemos la inestimable ayuda de un amigo, John Aguirre, que como dice nuestro importador norteamericano, es el consulting winemaker, que es el consultor que hace vinos y que siempre, si tenemos alguna duda, pues nos echa una mano. Si tienes alguna duda, te aclaran las cosas, ¿no? Nos asesora un poquito. Tenemos catar con él. Siempre catamos. La figura de la cata externa siempre es buena, porque desde dentro de la bodega los aromas y los olores nos pertenecen y están dentro. Y un externo es el que en ocasiones descubre cosas que desde dentro no se descubren, como los propios olores. Ese punto objetivo. Y vosotros, ¿cómo os conociste? Contadme un poco la historia de amor. Pues hombre, es una historia de amor, ciertamente. Nos conocimos en un autobús. ¿En un autobús? En un autobús que compartíamos cuando ella iba a trabajar a la Facultad de Psicología y ella iba a estudiar a la Facultad de Psicología. Compartíamos el autobús y nos conocimos en el autobús. ¿Pero era alumna tuya? No. Yo iba en ocasiones a la Facultad de Psicología, porque tenía ya trabajo en Leyoa. Y entonces no fue alumna mía. Pero compartía el autobús con ella y ahí nos llevó a tener un contacto que fue de aproximación favorable y nos enamoramos. Ese es el hecho. ¡Qué maravilla, ¿no? Y seguimos enamorados, hasta las trancas, como se suele decir. A ver, cuéntame tu historia, si es la misma. Sí, sí. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Y me voy introduciendo poco a poco. Y bueno, llega un momento que descubro que me gusta, pero que me falta conocimiento. Entonces yo me había licenciado en Psicología y eso me permite ir a la Universidad Salgroño y hacer un máster en enología, viticultura, gestión… Te metes al tope con la bodega. Me meto al tope. ¿Cuántos años ya llevas aquí, entonces, metido en la bodega? Con Roberto, 22. Y en la bodega, pues, más activa, pues… 16, 17 años. Sí, por ahí, más o menos. De manera más activa, con más responsabilidades también. Perfecto. Te he comentado abajo, en la bodega, lo del New York Times. Aquí está. Ahí está la prueba. 11 de agosto del 2010. Eso es un reconocimiento brutal para vosotros. Eso es historia para vosotros, ¿no? La barrica que has visto abajo, con las botellas encima. Sí. Lino vasco del viñedo de Oriondo, en Zarátamo. ¿Eso fue un antes y un después para vosotros? Eso… No exactamente. Tuvisteis muchas llamadas después del… Sí, tuvimos muchísimas llamadas. Y tú te sorprendías, ¿verdad, Isabel? A mí me sorprendió la cantidad de gente que en Bilbao leía el New York Times. ¿Eh? Porque amigos nuestros y conocidos nos llamaban, oye, ¿qué te he visto en el New York Times? ¿Qué te he visto en el New York Times? Increíble. Y fue, la verdad, que nos hizo mucha gracia. Y esto con lo que estáis haciendo y con lo bien que va, ¿quién va a seguir con esto? Vamos a seguir nosotros hasta que podamos. Y el siguiente relevo a nosotros nos… Solo nos puede caer, y creo que nos caiga bien además, de nuestras nietas. De la nieta de mi hermano, de Tarí, y de mi nieta, Olenka. Esas son las que en la secuencia temporal tienen que aspirar al relevo. Porque la secuencia del relevo de mi generación la tiene mi mujer, que es algo más joven que mi hija. ¡Qué bonito, Isabel! Te has emocionado y todo. Esto es un lujo. Que siga así, que sigáis igual de bien, y que siga saliendo el vino como está saliendo. Con el relevo generacional. Ahí va, exactamente. ¡Ay, Joseba! Los caminos de la felicidad son inescrutables. Cada uno la siente a su manera, pero cuando llega es imparable. Lo digo porque hoy las tres historias abocados de Zarátamo han sido emocionantes. Porque ahí tienes a Isabel y a Roberto. Ellos lo tienen clarísimo, que el Chacolí llegó a sus vidas no solo para quedarse, sino también para hacerles felices. Y ahí tienes a Alfredo. Alegre por ver como una procesión viviente ha servido para unar culturas y hacer pueblo. Y ahí tienes a Tina. Satisfecha de la vida y un ejemplo de integración. Porque llegó al pueblo siendo inmigrante y terminó siendo concejala. ¡Felicidad, alegría y satisfacción! Eso te han dado en Zarátamo. Y eso es lo que te llevas hoy a Zaraut. Lo llevas escrito en la cara, amigo. Y tú, lo sabes. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.